Creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta sol. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 donde estará tu amor, quien llenará tu amor, quien te amará. Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar, sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 donde estará tu amor, quien llenará tu amor, quien te amará. Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, amor, donde estás amor, donde estás mi amor. Amor. Yo no entiendo. Yo solamente te suplicaba que no siguieras molestándome. Pero hay frases muy comprometedoras. ¿Querés que te lo demuestren? Por ejemplo, acá había una que decía Me dejé arrastrar por tus palabras lindas y cometí un error del cual ahora me arrepiento. O esta otra Lo nuestro ha terminado, Ricardo Por favor, no me llames más a mi casa No quiero que mi esposo sospeche jamás lo que ocurrió Y abajo, tu firma, Cristina Claro, este recuerdo tuyo tiene mucho valor para mí Y realmente sería un verdadero sacrificio desprenderme de él, ¿no? Por favor, Ricardo, devolvene esa carta Vos sabés que entre nosotros nunca hubo nada Por favor, Ricardo, devolvemela Si querés recobrarlo Tiene un precio Sos despreciable Pero sabélo bien Sos el ser más bajo que pisa la tierra No te voy a dar un centavo, ¿sabés? No, si vos creés que vas a atemorizarme Te equivocás Pénsalo bien Si esta carta llega a manos de tu marido Ah, Cristina ¿Qué le pasa? ¿Quién es? ¿Qué? Ese hombre Ricardo me volvió a llamar Y me llamó por teléfono para chantajearme Dios mío Sí, parece que la carta que yo le envié siguió para eso ¿Te das cuenta? Yo que se le envié es tan confiada y ahora me quiere chantajear Bueno, pero usted quédese tranquila si es inocente Sí, claro, pero él dice que hay ciertos párrafos Que se pueden interpretar en varios sentidos Y amenaza por mostrárselo a Mauricio Y yo no podría defenderme Porque realmente todo me acusa Todo me acusa ¿Y qué es lo que tiene? ¿El dinero? No sé, no sé, le corté No quería escuchar más lo que me decía Pero por favor, esto es un enredo cada vez más grande Cada vez estoy más atrapada Es una pesadilla ¿Qué voy a hacer? Tranquilita, señor Se pongan a Dios Que le va a hacer peor No, no, Dios mío Usted tiene que tranquilizarse De esta manera va a haber que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez llorando, Mauricio A ver, ¿tú querés contarme qué es lo que te pasa? ¿Ah? No, no, no me pasa nada No, no me pasa nada ¿No te parece que es hora de que yo sepa Qué es lo que está pasando? No, 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 no Súchame, por favor Vos lo sabés Decímelo ¿Yo? Sí, vos ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué anda como loca ella? A ver, contame Decime qué es lo que pasa Usted no tiene ningún derecho a tratarme de esta manera Y yo no tengo por qué contestarle Está nerviosa Eso es todo Yo voy a averiguar cuál es el secreto Como sea, lo voy a averiguar ¿Qué tenés? ¿Te pasa algo conmigo? ¿Qué necesitas, amor? ¿Estás? ¿Cómo? Porque pasas así por mi lado Y me miras No, no, no Es que estoy preocupada por otra gente Ah, bueno Me alegro Porque Me daría mucha pena Que estés mal así conmigo Por los consejos que te doy Pero te juro Lo hago De buena fe Yo lo soy molesta Y siempre seguí tus consejos Perdóname, pero Sí, fresita, mira Me decís que ahora En fin de la modesta Hay algo que yo tengo muy claro Yo lo quiero a Luis Ángel Como a un hermano Mi amor Toda mi vida Todo lo que soy yo Es para Juan Y nada más que para él ¿Quiénes vivían conmigo? Decime su nombre Quiero saber qué Quiero saber qué significaban para mí José, otra vez con lo mismo No tiene ningún sentido Es perder el tiempo No, no es perder el tiempo Es algo importante Necesito saberlo Cierro los ojos y Me acuerdo perfectamente de Álvaro De su cara, sus gestos Hasta me parece Distinguir el tono de su voz Pero lo que necesito saber Es cómo era Álvaro Como persona No sé, Juan José No lo conocí mucho Era El abogado Fue una persona confiable Otra persona que era muy cercana a mí Era María Lamento tanto no haber podido Hablar más con ella Mientras vivía ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que me cuente cosas Detalles Para ayudarme a recordar Bueno, preguntame a mí Si tenés tanto interés Decime quiénes vivían más en la casa Agelina Aparte de Agelina ¿Quién más? Los padres de Agelina ¿Cómo se llamaban? Miguel y Graciela Miguel y Graciela ¿Quién más? Nadie más Las personas que trabajaban ahí Decime cómo se llamaban No me acuerdo ¿Pero cómo no te vas a acordar? ¿Lo tenés que acordar? Bueno, las mucamas, Juan José Pero no tengo por qué acordarme, ¿no? ¿Qué es lo que querés, Juan José? Que te repitan nombres Y te repita y te repita Esto no tiene ningún sentido No te sirve para nada ¿Y en la estancia? ¿Qué les diría en la estancia? ¿Qué están? Sé que existía una estancia A la que yo iba muy seguido Sé que había un río cerca Sé que... ¿Quiénes vivían ahí? Decime cómo se llamaban No sé, Juan José Eran personas que cuidaban la estancia Pero no me interesaba No, alguien más Aparte No, José No había nadie más Y yo no sé nada más Por favor, Juan José ¿Qué es lo que está haciendo con todo esto? ¿Qué estás buscando? Busco una mujer ¿Qué mujer? Sé que había otra mujer A la que yo amaba No No, no estoy seguro No estoy seguro Su cara Su nombre Las circunstancias que rodean Nuestro encuentro Nuestra vida Todavía están muy ocultas Pero yo sé que existió Estoy seguro que existió Sistimos la esperanza De que algún día Me voy a encontrar con ese recuerdo ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Parece mentira Que, viste Que yo estuviera acá Haciendo visita de novio ¿Te imaginas Si los chicos me llegan a ver? Me van a regastar ¿Qué pasa? ¿Estás arrepentido? No, 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 no Lo que pasa es Ya me acostumbré ¿Sabes? Con mamá estábamos hablando De la Juar Ella dice que primero Tenemos que comprar las sábanas ¿Las sábanas? Es rapidita Tu vieja Ay, no, nene No es por eso Quiero decir las sábanas Bueno, la ropa de cama Las toallas Todo eso Yo pensé que eran los muebles Por eso No Si falta mucho para que nos casemos ¿Dónde lo vamos a guardar? Nada ¿No te parece? Demasiado Ay, es mi hermano Hola Luis Ángel Está mi novio, vení Ah, encantadísimo ¿Qué tal? Franco Es un gusto conocerte Tenía muchísimas ganas de conocerte Aunque te digo la verdad No sé No me puedo acostumbrar a pensar Que esta mocosita Tenga novio Ay, mira que atrevido Me dice mocosita Es una broma Ya tengo algo para hacerla enojar No, no, es una broma Por favor, eh No te lo tomes al pecho Está bien Que lo mío te amo de nada Tomá Buenas noches Buenas noches, señora ¿Qué tal? Sentate, querido Sentate Mami, ¿por qué no te quedas un rato con nosotros? Mira, iba al estudio A hablar un poco con tu padre Que está tan cansado ahí estudiando Pero bueno Un ratito Así me puedo quedar Sí, me contó Lili Que el doctor Aldama Se está preparando Para operar a Luis Sánchez Sí, sí, sí Te cuento La papá está empeñado En devolverme la vista Por supuesto Lo ha conseguido Y la verdad es que Luis Sánchez Es un sueño Es una chica No, por favor Basta de propaganda Que me van a echar a perder Por favor Mira Ya te echaron a perder, eh Porque es tres historias Que muchos mimos Bueno Gracias A todo esto ¿Tienen pensado cuándo van a casarse? Pero falta bastante Ah, falta mucho Ah, no Entonces no los puedo esperar ¿Por qué no los podés esperar? Bueno, es que yo no te conté Él también se va a casar ¿También? Sí Qué bueno Ay, pobre ma Con el trabajo que dan las bodas Tiene dos juntas Bueno Yo a pasar de verlos felices No tienen ningún problema ¿Quién más, vos? Yo ¿Para en qué te llamas? Buenas noches Buenas noches, mamá Pues, darte Gracias Bueno Yo me voy a A ver a Mauricio Buenas noches, Cristina Mira Me lo dio un mensajero Y me dijo que te lo entregaran Tus propias mamás ¿Qué es, mami? Es una invitación Para una fiesta en el club Esas Esas pavadas Que tiene Isabela Bueno, a ver Volviendo a la boda, ¿no? ¿Cómo te quedaste encantada con el tema, vos? ¿Sabes lo que dice? Sí Que lo primero que hay que comprar son las sábanas Se me da pícara ¿Cómo las sábanas? ¿Cómo las sábanas? ¿Cómo puse y pícara todavía? No, nadie ¿Cómo las sábanas? No sé, para mí primero eran los pueblos No sé Claro, los pueblos No, no 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 No, no, ese hombre Me lo dio Katy recién ¿Qué dice? Mira No sé, no la puedo ni abrir Por favor, ve la voz que me temblan las manos No puedo más ¿Qué dice? Te pide 30.000 australes Pero este hombre es un canalla, es un miserable No tiene la menor conciencia, el menor escrúpulo Pero... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser ahora? Sí No sé, yo podría sacar esa suma del banco Tengo una cuenta en conjunto con Mauricio, pero... Es demasiado dinero ¿Cómo voy a hacer esa inspección? ¿Qué justificativo le puedo dar después a él? De mucho dinero Eso pasa cuando uno se engaña y engaña Y después se hunde y se hunde más y todo se enreda cada vez más Mira, te juro que tengo ganas de ir a hablar con Mauricio y contarle toda la verdad Yo creo que eso sería lo mejor Sí Pero también, ¿cómo? ¿Cómo haría eso? Porque mis palabras en la carta son muy comprometedoras No podría justificarme Bueno, pero usted es inocente, su esposo la conoce, sabe que es incapaz de engañarlo Sí, sí, tal vez, explicándole A lo mejor él me comprenda A lo mejor me perdona Seguro Claro, pero... Sí, ya sé lo que vas a decir, Especita En este momento tan crucial para Mauricio Irle con estas justificaciones y estas confesiones Tremendo Sí, ya hemos quedado en el doble problema En el mundo injusto Bueno, pero si usted cree que lo más conveniente tiene que hacerlo Justamente ahora que él está tratando de estudiar para operar a Luis Sánchez Ahora que éramos todos tan felices por primera vez Bueno, vos te das cuenta Es algo terrible lo que está pasando Qué loca, Especita, qué loca Enseguida es para traer café Quería que te ibas con tu marido, Especita ¿Estás pasando aquí? Yo le estaba preparando un café al señor Mauricio Siempre se lo llevo, pero me imagino que me va a gustar mucho más que se lo lleve a esta esposa Sí, me pongo la mano Gracias No, es temprano todavía ¿Te quedás un rato? Sí Como dijiste que estabas cansado No, no, pero lo mío no es cansancio físico, Tremita No, lo mío es este Estoy tan acostumbrado a mi silencio, a mi soledad Que de pronto la gente habla, habla, habla y me aturde Sí Contame qué te pareció el novio de Luis Ah, muy simpático Sí, me reí muchísimo, oye no los hablar del casamiento Ah, sí, yo oí me reír desde la cocina Hoy me cocina ¿Me quiere decir por qué señorita no se sentó al lado mío? Bueno, es que... Ese no es mi lugar, no correspondía que yo estuviera ahí Ese es su lugar ¿Me disminuye usted acaso? Eso es algo entre nosotros Tremita, por favor, yo me siento orgulloso que todo el mundo lo sepa Así que la próxima vez quiero que esté sentada ahí al lado mío, ¿sí? También estaba Katy ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, ella encajaba más en esa reunión Ah, sí Es parte de la familia Sí Es una chica muy preparada Sí Sabe desenvolverse cuando... Claro, vas a seguir hablando tonterías Pero es muy bien que yo te prefiero a vos Así no me voy a aburrir Entonces no pasaste un buen rato Sí, 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 por supuesto Porque de pronto sentí la necesidad de estar a solas con vos Bueno, pero... Eh, tenés que prepararte porque después de la operación vas a salir, vas a estar con gente Eh, vas a divertirte Sí Si no tenés razón, de pronto sé que soy un poco egoísta, ¿no? Me imagino que a vos te debe gustar mucho salir a pasear, distraerte, divertirte ¿A mí? Claro Digo, después que nos casemos ¿Te imaginas que yo pueda llevarte a tantos lugares hermosos? Que estemos juntos los dos que podamos disfrutar de la vida Que pueda ver tu rostro Tu alegría ¿Y sabes qué? Después Aislarnos del mundo Sí Para poder disfrutar la vida de estar solos Solos vos y yo Y nadie más Vos y yo Me imagino que no te va a importar que te secuestre, ¿verdad? Que necesitan La soledad La soledad de dos que se aman Es lo más hermoso que hay en la vida Lo más hermoso El asunto es llegar a esto Hasta ahora se extraía el globo ocular y se trabajaba en ese sentido Bueno, mi técnica consiste en hacer un corte y trabajar directamente Eso me permite llegar hasta donde quiero Y restaurar el tejido dañado Después el corte se puede suturar tranquilamente Estoy seguro que todo se va bien Y que Luis Ángel recuperará la vida Dios te oiga, querida Además Esa va a ser tu única salvación cuando se dé cuenta de que Estrellita se va a ir ¿Esa sigue decidida a irse? Mira, hasta ahora no cambió de idea, no dijo nada nuevo Es lamentable que esa chica tenga ese problema Tiene tantas cualidades No es extrañar que Luis Ángel se enamorara de ella, ¿no? Sí Tal vez cuando renude su vida normal Logre olvidarla Volver a pintar Esperemos que termine su carrera Pero estaba tan poco ¿Qué te pasa en el que? ¿Eh? ¿No te pasaron? No Estás un... ¿Cómo distraído? No, no, para nada No Porque tiene que te conozco ¿Estás preocupada? ¿Tienes algún problema? No, querido No Ustedes, las mujeres, hacen de una tontería una tragedia A ver, no, contame No te olvides que tenemos que apoyar Ya no, señor Bueno Oh, querido, por favor A lo mejor me ves un poco, un poco cansada No, pero no es nada Vos andá y seguí estudiando No te preocupes para nada por mí, no me pasa nada Bueno, voy a terminar con esas notas Cuanto más sepa, mejor No puedo decirle Sería terrible ocasionarle un disgusto ahora Esa carta Ay, Dios mío ¿La nota que me envió? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Tengo que consultar este diagrama Ya, perdóname Tengo que ir a hacer algo ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Felicita ¿Vos no viste la carta de esta carta? No sé dónde estaba ¿Viste la carta? ¿La guardaste? No, no, yo no la agarré ¿No se la llevó usted? No, no, yo no me la llevó Pero para colmo no sé dónde la puse No sé dónde la puse Sí, estaba aquí arriba de la mesa Sí, 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 yo la dejé acá ¿Pero vos no la agarré? No, te juro que no Pero es que hazme ¿Vos no viste una carta que estaba ahí arriba de la mesa? No, no, yo para nada Terminé de lavar los platos y me hacía la pizza ¿Por qué? ¿De qué era? No, no, no Ya sé lo que pasó ¿Usted piensa que fue ella? La carta estaba arriba de la mesa Y ella estaba parada ahí ¿Dónde está vos ahora? Claro Claro, cuando usted se fue Y yo la vi que estaba aquí Y después me puse a hacer unas cosas Y cuando me di vuelta se había ido Laura se llevó la carta La tiene en su poder ¿Y también la hostia? Miguel Graciela, Álvaro Angelina ¿Quién más? ¿Quién más? Hay otro nombre Sé que hay otro nombre ligado a mi vida El nombre de un ser que significó mucho para mí Yo sé que si lograra recordarlo Todas las sombras se despejarían Es una mujer ¿Pero quién es? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan José Seguís atormentándote Seguís forzando tu mente Con todo lo que te dije Vos querés retrasar tu rehabilitación Querés exponerte a una cosa peor todavía Es que es inútil No puedo parar de pensar No puedo dejar de hacerlo Es un impulso natural Tengo necesidad de seguir buscando Escarbando Quiero recuperar mi memoria Y por lo visto hay una sola manera de lograrlo ¿Cuál? Volver allá Decidir volver a Buenos Aires Bueno ¿Por qué esa decisión tan repentina? No, no, no No es una decisión repentina Creo que es la única manera de recuperar mi memoria Volver allá Volver al lugar En el que transcurrió toda mi vida Encontrarme con la gente que me conoció Hablar con ellos Preguntarles Quiero saber todo lo que necesito saber No sé, no sé ¿En qué te basás para decirme eso? Realmente Decime por qué A ver, yo te voy a demostrar lo contrario Yo no necesito que me demuestres nada Quiero ir allá y comprobarlo por mí mismo Quiero encontrarme con ellos Hablar con ellos José, ¿para qué hacer un viaje tan largo? Si podés preguntarme a mí Yo te respondo todo lo que vos quieras saber Todo no Todo no Hay cosas que Me las contestás Pero siempre están Mezcladas con algo muy misterioso ¿Cómo es cierto? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no lo llames engaño Si eso te ofende Pero yo sé que lo sé No sé, me ofende Estás desconfiando de mí Yo no sé cuál es el motivo Por el que no me contestás ciertas cosas Pero Estoy segura que lo sé ¿En qué te basás para decirme eso? No sé, es algo que siento No lo puedo explicar Mira, no me parece justo José, yo no te estoy engañando Hay otra persona De la que no me quiere decir su nombre No es cierto No es cierto Así es cierto Es una mujer Es una mujer a la que yo amaba José, no sé de qué me estás hablando Estás volviendo No, no me estoy volviendo loco Decímelo Decime su nombre Por favor Quiero, por favor, que me lo digas Pase lo que pase, decímelo Te lo ruego Te lo exijo Estoy esperando Decímelo, necesito saberlo Juan José, no hay nadie No hay nadie Todo esto es producto de tu imaginación Nada más Esa mujer La está creando tu mente enferma Además, Juan José Por favor, yo creí que me conocías lo suficiente Como para saber que soy incapaz de engañarte De aprovecharme de tu estado mental para engañarte Por favor, ¿qué gano con eso? No sé O sea, a lo mejor pensás que Que me puede perjudicar saberlo A lo mejor simplemente no lo sabes Quizás haya sido un amor Secreto Un sentimiento Que tuve que mantener en silencio Vaya saber por qué razón Pero debe haber sido muy intenso Muy intenso Para poder sobrevivir a la distancia Al tiempo Al tiempo Y al olvido Estás loco, Juan José Todo esto es Una fantasía tuya, ¿no? Bueno, quiero convencerme Quiero ir allá a buscarla ¿Por qué no te tranquilizas un poquito? Estás muy excitado, Juan José No me hables, por favor, en ese tono Estoy perfectamente bien Y sé muy bien lo que quiero Yo te lo veo aquí Ya ves Todo lo que yo pensaba Está bien ¿Qué se está viendo? Yo no veo nada Lo único que veo Es que tengo muchas ganas De volver a Buenos Aires Cuanto antes Y que voy a hacer la gestión Y que voy a sacar los pasajes Nada más Ya vamos a Hablar de todo eso Mireya, por favor No Mireya, por favor No me hables como si Como si fueras un enfermo mental Sí Además, te voy a decir otra cosa No te quiero Estás a punto de perder la razón Perdóname Perdóname, pero creo que eso es importante que lo sepas Tu estado es muy delicada Todas esas Alucinaciones Que te ven Estas profecciones Estas ideas Dicen Se me siento más desprezadas No Modesta ¿Vos sabés algo? Decime la nada ¿Algo de qué? Estuve pensando y Yo creo que vos sabés lo que le pasó a Juan Y no me lo querés decir ¿Por qué te imaginas eso? Por la forma en que me aconsejas que me olvide de él Bueno El tiempo pasa, ¿no? Yo pienso que Es mejor que no pienses más en él ¿Vos creés que Que Juan murió? Sería una pena, ¿no? Pero Pero A lo mejor Un día de esto llega la noticia y Y pienso que tienes que estar Preparada Porque no vas a tener Más remedio que resignarte No, a lo mejor es A lo mejor es algo peor Es que Es que él no No quiere vivir Más con vos O se enamoró de De otra mujer De otra mujer Yo sé que sufrís con esto Yo también sufro cuando te lo digo Pero Tenés que resignarte porque Yo tengo el deber Porque yo soy como tu madre Entonces Tengo que velar por vos ¿Entendés? Yo sé que te querés ir de esta casa ¿A dónde vamos a ir nosotras dos? Vamos No, no, no No, no, no No, no No, no, no Yo me voy a ir nada más Ah, no, no, no Si vos te vas Yo me voy con vos No, no, no No, no, no No, no es justo Aquí estás bien No te vas a encontrar un lugar Mejor que este para él ¿Vos te pensás que yo me voy a quedar tranquila Si vos te vas? No Juntas En lo bueno Y en lo malo Pero juntas Sí Te lo agradezco Pero no es justo que querrás ser mi destino Y ya modesta Lo mejor es que te quieren aquí No, no No me vas a convencer Así que Pero es que aquí estás bien Estás segura Tenés que pensar en vos En esta casa No, no, no No pienses por mí Pensá en vos Yo no tengo a Sergio Mal que mal Pero vos No tenés a nadie En este mundo Pensalo, querida Pensá dónde vamos a ir Nosotras dos Dando tumbos por ahí Otra vez Con gente desconocida En otra casa Sufriendo humillaciones Te parece que sufriste poco, querida Vamos ¿Qué? Vas a seguir sufriendo por un recuerdo Con una esperanza de algo que Que a lo mejor ni A lo mejor ni existe Si vos lo acabas de decir No, no, no No, no No, no No, no No, querida No Tenés que pensarlo bien Aquí Aquí se tratan con mucho cariño Con mucho respeto Luis Ángel Te quiere mucho Te quiere casar con vos Te quiere hacer feliz Por favor Pensalo, querida Pensar ¿A dónde van a salir Nosotras? ¿Sí? No dejes todo esto Todo esto que puede ser Tanta felicidad para vos Por una esperanza Por algo que a lo mejor No existe más Temprano ¿Sí? Temprano Ah, buenos días, Cristina Que salida tan mañanita Voy a la farmacia A comprar unos sedantes ¿Viste la cara que puso Cuando me vio? No Me cuento que estaba nerviosa No, yo diría más bien Que lo que tiene es miedo Mucho mejor ¿Miedo? ¿Por qué miedo? ¿Miedo a qué? A mí Porque a esta altura No se debe haber dado cuenta Que yo lo sé todo O casi ¿Y de qué sabes casi todo, mamá? Oye, ¿vos te borrales anoche Cuando le entregaste un sobre a ella? Sí Ella dijo que era una invitación Ajá Por más que está en el club Ah, ¿sí? No Es una exigencia de dinero ¿Vos te volviste loca? ¿Qué estás diciendo? Es un chantaje, querida Un bel chantaje ¿Qué te parece, eh? Mirá hasta dónde descendió La honorable señora dama ¿Qué te parece, mamá? A ti Yo lo vi Este papel Tengo en mi poder ¿Cómo lo tenemos? ¿Por qué lo tenemos? Porque Cristina Lo dejó olvidado Sobre la mesa de la cocina Confesarte Que es mucho más estúpida De lo que parece ¿Y qué me hizo el papel? Me dice nada más que esto El precio Es 30.000 dólares ¡Ay, no! Sí Lo que yo no entiendo muy bien Es porque no hay una firma Ni ningún otro detalle Nada más que eso Pero entonces no puede ser Debe ser una equivocación No puede ser para ella Nunca Vos lo que querés Es tapar el sol con un dedo ¿Verdad, querida? Decime ¿No fuiste vos Anoche Quien recibió al mensajero Que te dijo Que le entregadas Ese sobre a ella? ¿Vos no oíste Cuando ella Inventó una excusa? ¿Sabés lo que pasa? Que ella no se imaginó Que este papelito Va a caer en mis manos ¿Y dónde lo tenés? Oh Guardado fue el oro Porque le pienso dar un uso ¿Para quién puede pedirle dinero? ¿Para qué? ¿Quién puede ser? ¿Quién? Sí Ay, yo lo sé perfectamente Ese hombre Ricardo Durán Va a ser Los motivos no los sé Pero no le importa Porque lo voy a averiguar Pero vos te acordás Que yo te dije Que necesitaba Agarrar la punta del hilo Para desenredar Toda la madeja ¿Ya ves, querida? Pobre tonta Ella no sabe Lo que le espera No tiene idea Del uso Que yo voy a hacer De todo esto Y como A la hora de este Las pruebas suficientes De práctica Creo Que podemos empezar Los preparativos Para la operación ¿Qué te parece? Pero para eso Lo deciré vos Yo estoy dispuesto Por supuesto Bueno, mañana entonces Vendrás conmigo al hospital Ahí haremos un chequeo completo Análisis En fin Gracias También quiero Sacarte Otras radiografías Y las pruebas De los reflejos De la pupila Ah, perfecto Sería conveniente Que yo lo acompañara No, no, no Es necesario Estaremos allí Toda la mañana Vas a perder mucho tiempo Lo que pasa Es que como Luis Sán Se le hace tanto Que no sale A lo mejor Se encuentra extraño No, por favor No te preocupes Yo creo que todo Depende de la actitud mental Que tenga uno Yo estoy dispuesto A todo Es una magnífica Y bueno, señor paciente A ver ¿Cuándo quieres fijar La fecha de la operación? ¿Qué? ¿Papá? ¿Tan pronto? Eh, ¿por qué no? Estamos preparados, ¿no? A ver ¿Cuándo? Ya, ya, lo más cuanto posible ¿Cuánto antes? Pasado mañana Tampoco hay que esperar No, no ¿Por qué? Tenemos que ver los resultados Después van a... Ah, papá Esperar Esperar Siempre esperar Yo me cansé de esperar Esperarte tanto tiempo Claro, pero no Se trata solamente De volver a ver Son tantas cosas ¿Entendés? ¿Se puede? Estrellita Vení, por favor Tengo una Buena noticia para darte Bueno, lo dejamos solos Vamos Gracias, papá Esperar Mi amor Empiezan a prepararme Para la operación ¿No es maravilloso? Ay, qué bueno Qué bien Mi amor Después nos vamos a casar Nos casaremos Nos casaremos, mi amor Nos casaremos Nos vemos juntos Para siempre ¿Por qué no hablas? Mi amor ¿No estás contenta? Claro ¿Cómo no voy a estar? Te vas a curar Volverás a ver Te veré a vos A vos, mi amor Quiero verte a vos No, no, no Sí, sí A vos A vos Quiero ver tu cara, mi amor Quiero ver tus ojos Tu boca Tus labios Toda a vos cerca de mí, mi amor Únicamente a vos quiero ver Pero No te olvides, por favor La promesa que me hiciste Lo primero que quiero ver Cuando abro mis ojos Es a vos Únicamente a vos ¿Te enteraste? Ya está decidido que operan a Luis Ángel Me alegro mucho Ojalá todo salga muy bien ¿Qué te pasa? ¿Todavía estás triste? No Pensaba Bueno Se supone que después de la operación Estrellita se va a ir No sé No estoy tan segura Yo no volví a escuchar nada de eso Siempre pensé además Que iba a terminar enamorándose de Luis Ángel No No creo que ella lo acepte Acordate que está casada Es muy relativo El marido de ella desapareció hace mucho tiempo Nunca más supo nada de él En un caso así Supongo que Se debe poder Pedir la anulación del matrimonio Y quedar libre otra vez, ¿no? Sí Tendríamos que contarle a Luis Ángel, ¿no? Pero No sé qué va a pensar Lo aceptaría Le bastaría con el amor de ella Que seguro No sé Bueno, vamos a ver Me voy a estudiar ¿Japi? ¿Sabés que pronto lo oferan a Luis Ángel? Sí, me dijo Luis Ángel Bueno, por lo menos es lo que Mauricio quiere Ojalá las circunstancias se lo permitan ¿Qué circunstancias? ¿Lo preguntaste a mí? Vos la conocen bien Hola Soy yo, querida Te llamé esta mañana Hace un teléfono público No me contestó nadie Lo siento Anoche no dormí en mi apartamento ¿Recibiste mi mensaje? No tengo ese dinero, Ricardo No puedo dártelo, ¿me entendés? Si no lo tenés, conseguílo Pero Voy a fijarte un plazo, Cristina Y no voy a esperar ni un día más ¿Entendido? Ni un día más Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer Que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer Que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide En mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, 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 Gracias por ver el video.